El amor de Cristo, ¡el amor de Cristo me llega, eu te cumpla! Véngase más... ¿Otra vez, otra vez? El amor de Cristo... Ahora sí... El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena, el amor de Cristo te llena Sale el sol por la mañana, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!